Fernando del Solar anuncia que sus dos hijos están enfermos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El conductor Fernando del Solar estuvo en una situación bastante delicada hablando de salud desde el pasado diciembre de 2019, en el cual presentó un severo caso de neumonía, y decimos que estuvo bastante grave porque esta situación lo mantuvo en el hospital durante más de 50 días. Ahora el conductor se encuentra mejor y ya está en su casa, junto con sus hijos Luciano y Paolo. Y es que en una emisión pasada del programa que conduce llamado Venga la Alegría, Fernando declaró que después de restablecer su estado de salud, comenzó a recibir visitas de sus dos hijos, debido a que los niños pasan una semana en casa de él y una semana en casa de su mamá, Ingrid Coronado. De repente el actor empezó a notar que ambos hijos empezaron a tener como que ronchas en el cuerpo, y pues este resultó ser sarampión. Y es que debido a que sus hijos estaban en casa de él, se tuvieron que quedar más días. Según reveló el conductor en una entrevista con el programa de primera mano, desde finales de la semana pasada los niños empezaron como a tener síntomas de sarampión. Esta enfermedad últimamente ha tenido un brote bastante importante en nuestro país, donde ya se han confirmado 109 casos, la mayoría registrados en la Ciudad de México. En el programa Fernando del Solar mencionó, en mi caso estoy con mis hijos, que desgraciadamente, desde el jueves pasado les dio sarampión. Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo. Obviamente rápidamente le pregunté a mi mamá, mamá, ¿me pusiste la vacuna del sarampión? Ella me dijo, sí, sí, quédate tranquilo. Por suerte a mí no me pegó, y los niños ya van de salida. Debido al grave problema de salud que tuvo el conductor, él ha tomado las estrictas reglas de seguridad y salud para evitar contraer la enfermedad que ha afectado a todo el mundo por igual. Por lo cual él ha sido súper atento a su salud. Ella que regresó a su casa, quiere fortalecer primero que nada su sistema inmune, además de guardar el aislamiento desde ahí. Y es que a pocos días de que Fernando del Solar reapareciera ante las cámaras de TV Azteca, y a través de una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales, el conductor celebró su cumpleaños rodeado de sus seres queridos. En su cuenta oficial de Twitter, el argentino compartió breves detalles acerca de la sorpresa que recibió en esta esperada fecha, y que además de hecho disfrutó de muy buenos ánimos, pues como él menciona, prefiere dejar en el pasado el tremendo episodio de salud que lo mantuvo en el hospital durante muchísimo tiempo. Del Solar festejó al máximo la llegada de su cumpleaños, en el que obviamente también sus seguidores le hicieron llegar sus felicitaciones, pues todos sus seguidores también han estado muy al pendiente de su salud, y por supuesto han estado pendientes de fechas tan importantes, especialmente de su cumpleaños. Para Fernando del Solar, las redes sociales han sido la ventana perfecta para poder comunicarse con sus fanáticos, y de igual manera compartir bastantes detalles acerca de su vida, y en esta ocasión obviamente no iba a ser la excepción. Emocionado reveló los pormenores de esta celebración, en la que además su novia, Ana Ferro, se lució con un exquisito menú. Sin dejar de mencionar que tuvo a dos grandes invitados, los cuales son sus hijos, Luciano y Paolo. En su cuenta oficial de Twitter, Fernando del Solar escribió, Y es que como ya nos dijo Fernando del Solar en su cuenta de Twitter, hasta función de cine incluyó su cumpleaños. Si algo podemos decir que caracteriza a Fernando del Solar, es su gran optimismo hacia situaciones difíciles, y que él siempre está dispuesto a hacerle frente a cualquier situación, y en este caso pues no es la diferencia. Obviamente el actor y su familia están permaneciendo en casa, y como no pueden salir por ejemplo a un restaurante, al cine o a cualquier otro lado a festejar como se debe el cumpleaños, pues su familia está haciendo eso pero adentro de su casa. En otro de sus mensajes, Fernando del Solar expresó su total agradecimiento por esta oportunidad que la vida le ha dado, y la cual está dispuesto a disfrutar al máximo. En su cuenta de Instagram, Fernando escribió, Feliz cumpleaños a mí. Gracias jefazo por dejarme pasar un cumpleaños más. Gracias totales a todos, y cada uno de ustedes por sus palabras, deseos, compañía, y sobre todo, buena vibra. A pesar de que sus hijos pues están enfermos con sarampión, podemos decir que Fernando del Solar pasó un muy buen cumpleaños. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios una felicitación por el cumpleaños de Fernando del Solar. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Te recordamos que por la situación actual que estamos viviendo en México y el mundo, por favor no salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. Mantén la sana distancia con las personas y lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Nos vemos muy pronto. Bye.